Hoy nos graduamos. Hay momentos en la vida en los que tenemos que decir adiós con muchos sentimientos encontrados. Hoy puedo ver a todas mis compañeras y a mí misma cumpliendo uno de nuestros sueños más deseados. Y hoy ha llegado el día en el que el final de este camino es el impulso de uno nuevo. En este proceso compartimos alegrías, tristezas, trabajos, conflictos que al final de todo hicieron un mejor grupo. El primero de agosto del 2017 nos vimos por primera vez entre una multitud de jóvenes con los que compartíamos el mismo sueño. No sabíamos quiénes eran los que nos acompañarían en este proceso, pero los buscamos con mucha felicidad y anhelo. En muchas ocasiones llegamos a dudar si esta era la carrera apropiada para nosotras e incluso cuando la gente cuestionaba ¿Qué estudias? ¿Esa es una carrera? Durante estos cuatro años hemos compartido experiencias, momentos y recuerdos maravillosos en cada pasillo, salón, en la cafetería y en cada rincón de la institución tenemos recuerdos y aprendizajes únicos. ¿Recuerdas? Cuando nos unimos para realizar el evento del día de muertos o cuando recaudamos fondos el 15 de septiembre con una quermés y festejamos todas juntas por primera vez. Todas tenemos una parte especial que radica en cada una de nosotras, que ha permitido dejar una huella en nuestras compañeras, maestros, en la universidad y en cada una de las personas que encontramos en este camino. Nunca perdamos esa esencia que nos hace sobresalir del resto del mundo. Somos únicas, hermosas y maravillosas. Solo tú eres la brújula que guiará tu camino. Agradecete a ti, a las personas que te acompañaron en este proceso, a tus padres, abuelos, hermanos, amigos, tíos, a todas aquellas personas que no te soltaron cuando sentías que el mundo se te venía abajo. Cuando por las noches llorabas por no poder terminar o entender un trabajo o una tarea y te dieron palabras de aliento o lloraron contigo para que no te sintieras sola. Llegó el momento de despedirnos, de decir adiós a nuestros maestros, compañeros y a la universidad. Sigue tu camino y nunca olvides quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. La vida da muchas vueltas y lo que te ofermó hoy te acompañará el resto de tu vida. Y nunca olvides de decir lo orgullosa que estás de ser una interventora educativa.